Hola y bienvenidos. Mi nombre es Sam. Soy una consejera en el Departamento de Outreach, Recruitment y Orientación en la Universidad de Cal State Fullerton. Es un honor estar aquí con ustedes y gracias por acompañarnos. Esta presentación cubrirá información de admisión para Cal State Fullerton e información del campus. Comencemos. Somos titanes. Vamos a comenzar con un poco de historia. Fuimos fundados en 1957. Hay 23 universidades por parte del sistema de los Cal State y fuimos el 12 Cal State que se estableció. Tenemos más de 330,000 ex estudiantes que han graduado de nuestro campus. Tenemos 18 equipos atléticos y son parte de la primera división. Hemos ganado campeonatos nacionales. El equipo más conocido es nuestro equipo de béisbol, que ha ganado cuatro campeonatos nacionales. Nuestra mascota es un elefante, Tuffy el Titan. La razón por la que es un elefante es porque hicimos las primeras carreras interuniversitarias de elefantes en el 1962. Asimismo tuvimos carreras de elefantes compitiendo con otras universidades. Ese año el ganador fue Harvard. Fue popular en ese momento y recibió mucha prensa en ese momento. La ciudad de Fullerton está ubicada en el condado de Orange, que se encuentra en el sur de California. Estamos unos seis millas del Estadio de los Angels, siete millas de Disneylandia y unos 22 millas de Los Ángeles. Nuestro campus tiene ocho colegios académicos. Ofrecemos más de 100 carreras diferentes, así es que es probable que ofrecemos el programa en que su estudiante está más buscando para su carrera. A partir del otoño del 2024, tenemos más de 43 mil estudiantes. Si está interesado en saber lo que están estudiando nuestros estudiantes, aquí está un resumen rápido de nuestras cinco carreras principales. Los estudiantes de primer año estudian administración de empresas, ciencias biológicas, informática, kinesiología y psicología. Para los estudiantes que se transfieran de colegios comunitarios son administración de empresas, psicología, arte, informática y kinesiología. Esto solo es un ejemplo de nuestros programas más populares, pero todos nuestros programas son excelentes. Estos son algunos de los reconocimientos que Cal State Fullerton ha ganado. Estamos clasificados en el primer porcentaje de mejores universidades en los Estados Unidos. También Cal State Fullerton fue reconocido como un first generation student forward universidad por servir a los estudiantes universitarios de primera generación y estudiantes de bajos ingresos. Esto es algo de lo que estamos orgullosos en Cal State Fullerton. Por ejemplo, yo era una de esas estudiantes. También Cal State Fullerton está en el puesto número tres en el estado de California y en el puesto número nueve en los Estados Unidos en la matrícula de estudiantes de transferencia. También Cal State Fullerton concedió el sello de excelencia por educar estudiantes subrepresentadas. Esto es algo genial y estamos orgullosos de que nos han reconocido por nuestra calidad. Ahora vamos a hablar sobre los recursos del campus. Cal State Fullerton ofrece muchos recursos para los estudiantes para que se sientan apoyados de muchas formas, no solo académicamente, pero también en lo personal. Por ejemplo, tenemos el programa EOP. Este programa es para estudiantes que vienen de familias con obstáculos económicas y que necesitan servicios de consejería para tener éxito en la universidad. Si tu estudiante tiene preguntas sobre qué clases deberían de tomar, pueden hacer una cita con el departamento de Academic Advising. Este departamento apoya a nuestros estudiantes y se asegura que sepan las clases que deben tomar en su programa. Trabajarán con tus estudiantes para asegurarse que se gradúen a tiempo y establecerán un plan académico que se ajuste a sus objetivos académicos. Para los estudiantes que necesitan ayuda con lo académico, tenemos nuestro Centro de Aprendizaje Universitario. Ofrecen tutoría para diferentes materias. Si los estudiantes necesitan ayuda con su escritura, nuestro Centro de Escritura está disponible. Además, tenemos recursos disponibles para los estudiantes con respeto a la seguridad y la salud. Cal State Police reconoce que la salud mental es importante. Queremos asegurarnos de que la salud mental de los estudiantes sea apoyada a través de nuestros servicios de consejería y psicología. Como estudiante, puedes hacer una cita con un psicóloga varias veces durante el semestre. Estos servicios son gratis porque los estudiantes ya pagan por estos servicios en la matrícula. También queremos asegurarnos de que a los estudiantes les vaya bien físicamente. Tenemos un centro de recreación donde los estudiantes pueden hacer ejercicio. Este centro tiene equipaje de levantamiento de pesas, piscina, muro de escalada y clases físicas como Zumba. Es un edificio bastante grande. Es una buena manera de distraerse o lo que yo uso cuando yo salgo del trabajo. También es una buena manera de evitar un poco de tráfico. Quiero que ustedes sepan que nuestro campus es muy seguro. Tenemos la policía universitaria que se encontrará en el campus. Tenemos estaciones de emergencia en todo el campus. Si está caminando por el campus y necesita ayuda de la policía, en lugar de ir a la estación de policía, puede ir a una de las estaciones de emergencia y la policía saldrá y ayudará a los estudiantes. Es una de las cosas que me gusta más del campus porque me hace sentir segura. Si eres un estudiante que le gusta involucrarse en lo que está pasando en el campus, tenemos muchas formas de hacerlo. Me gustaría mencionarles nuestra asociación de estudiantes. Es una buena oportunidad para el liderazgo. Puede participar presentándose en varios puestos como presidente o secretaria y ser un líder en el campus. Además, tenemos más de 300 clubes y organizaciones. Tenemos fraternidades, hermandades, clubes atléticos, clubes académicos y más. Y si quieres iniciar un club, puedes hacerlo. Si estudiante desea vivir en el campus, ofrecemos una residencia universitaria estilo apartamento para aproximadamente 1,800 estudiantes. Los domicilios están seguros, limpios y muy convenientes. Los estudiantes de primer año vivirán en las residencias. Los estudiantes de la división superior vivirán en el edificio estilo apartamento. No es un requisito vivir en el campus. Muchos de nuestros estudiantes viajan diariamente. Si vives en el campus, tenemos un comedor. Puedes escoger planes de comidas y puedes desayunar, almorzar y cenar allí. Otra gran cosa que ofrecemos es estudiar en el extranjero. Viajamos a más de 40 países y más de 128 ciudades. Es una excelente manera de viajar y explorar en el mundo mientras obtienes su título. Puedes ir con otros estudiantes y profesores. Si está interesado en estudiar en el extranjero, ofrecen varias juntas de información y puede hablar con un consejero de estudios en el extranjero para obtener más información sobre el programa. He hablado mucho sobre nuestro campus, programas y servicios. Para los estudiantes de primer año, los requisitos de admisión son graduado de la escuela secundaria o equivalente. Haber completado los cursos AAG requeridos con una calificación de C- o mejor. Para las escuelas secundarias de California, se necesita un GPA de 2.5 o superior. Tenga en cuenta que esto es el mínimo de GPA. Somos un campus impactado y eso significa que tenemos más solicitantes que cupos disponibles. Los estudiantes que estén interesados en atender nuestro campus deberían de aspirar a un GPA más alto para ser más competitivos. Algunos de nuestros programas requieren requisitos adicionales. Nuestros programas de música, baile y teatro requieren una adición. Nuestros programas de enfermería y ingeniería informática también tienen un requisito adicional. Aquí está la lista de los requisitos AAG. Así puede visualizar y comprender el requisito cuando mencionamos los cursos AAG o el GPA general AAG. Se utilizará el puntuaje de admisión multifactorial para determinar la elegibilidad de admisión. Cada universidad en el sistema Cal State tiene un requisito de puntaje diferente y se revisa diferente. Eso significa que puede alcanzar un puntaje en un campus y no lograrlo en otro campus. Aquí les muestro los requisitos de Cal State Fullerton. Existen múltiples factores como los requisitos académicos que consisten con el GPA general AAG del estudiante, el GPA en inglés AAG, el GPA en matemáticas AAG, cursos adicionales sobre el requisito AAG. Los estudiantes pueden obtener puntos si fueron a una escuela secundaria que tiene programas en colaboración con Cal State Fullerton. Hay otros factores que se consideran también. Por ejemplo, si eres un estudiante de primera generación o si ahorita estás en la escuela secundaria y recibes almuerzo gratis. Para obtener más información sobre esos múltiples factores, escanea el código QR. Impactación. He mencionado que somos un campus que está impactado. Campus impactado significa que un campus recibe más solicitudes que vacantes disponibles. Estamos impactados en todas nuestras carreras y estamos impactados por los estudiantes de primer año y de transferencia. Cal State Fullerton da prioridad a los estudiantes de área local y provee beneficios en algunos aspectos de su solicitud. Para los estudiantes de primer año, se les considera un área local si se gradúa en los distritos escolares en el condado de Orange, Chino, Corona, Norco, Walnut, Whittier y Albor. El beneficio es que los estudiantes del área local son admitidos con un puntuaje de admisión más baja que los solicitantes no locales. Estos son los requisitos de admisión para los estudiantes de transferencia. Los requisitos son tener un buen nivel académico, 60 unidades transferibles, 4 cursos de oro que son comunicación oral, comunicación escrita, pensamiento crítico, matemáticas, razonamiento cuantitivo. También hay que cumplir con un GPA mínimo de calificación que es un 2.0. Estas carreras abajo van a tener requisitos adicionales. Son justicia penal, danza, música, enfermería y teatro. Para los estudiantes de transferencia, se les considera área local si vienen de los colegios comunitarios en el condado de Orange. Mencioné anteriormente que hay un GPA local y un corte de GPA que no es local. El beneficio es que el límite del GPA de transferencia de área local es más bajo. Esto significa que hay competitividad adicional y por lo tanto, recomendamos lograr un GPA más alto. Esto viene siendo una descripción general de la matrícula del sistema de Cal State. La matrícula es $7,900 por año académico. Somos una escuela semestral, así que pagarán casi $3,950 por semestre para matrícula y tarifas. Tenga en cuenta que hay costos adicionales asociados con el costo de asistencia, por ejemplo, libros de texto, viviendas si es que quisiera rentar y el estacionamiento. Los costos de atender una universidad también depende si viene o vive en el campus o si vive en su casa o si tiene que pagar alguna renta. El 50% de los estudiantes recibieron un beca federal Pell. También se puede ver que el 78% de nuestros estudiantes reciben algún tipo de ayuda financiera. Se distribuyeron más de $4.7 billones de dólares en ayuda financiera en el año 2022 a 2023. También se puede ver que $13,138 es la cantidad promedio de ayuda financiera otorgada a los estudiantes. Tenemos recursos para que pagas tu educación. Espero que, si aplicaste para atender a una universidad este año, también planeas aplicar para FAFSA o California Dream Act. Las aplicaciones de FAFSA y California Dream Act abran el 1 de diciembre y cierran el 2 de marzo. Esta es la manera en que determinamos qué tipo de ayuda financiera calificarás. Puede ser elegible para una beca que es dinero gratis. Ese es dinero que no tienes que pagar. Puede ser elegible para un préstamo. Sin embargo, los préstamos son dinero que tienes que pagar. Puede ser elegible para el estudio de trabajo federal, donde los estudiantes pueden trabajar en el campus y obtener fondos para pagar a la escuela. Otro recurso económico son las becas. Y hay algunos sitios web de becas externas que puedes visitar. Lo mejor de las becas es que es dinero que no necesitas pagar. Aparte de becas externas, Cal State Fullerton tiene muchas becas disponibles para estudiantes. Algunas de las becas que tenemos son parte del departamento en el que estás estudiando. Así es que les conviene preguntar a su departamento qué becas ofrecen. También tenemos becas únicas como el programa Abrego Future Scholars para estudiantes que son los primeros en su familia que van a la Universidad de Cal State Fullerton. Si desea obtener más información sobre los requisitos que debe cumplir o el formulario para solicitar, visita nuestro sitio web de ayuda financiera o nuestro sitio web de nuestras becas. También puede buscar en Google becas Cal State Fullerton. Para los que planean en meter su aplicación, visita la página Cal State Apply, donde irá para crear una cuenta y entregar su aplicación. Cuesta $70 dólares por cada escuela a la que estás solicitando. Una excepción de tarifas está disponible para aquellos que califican. La ventana para aplicar para el otoño es el primer de octubre hasta el segundo de diciembre. En la página, me gustaría invitarlos a reservar una oportunidad de visitar nuestro hermoso campus. Puede reservar un recorrido en persona o virtual en nuestro sitio web de recorridos. Este es nuestro sitio web o nuestra serie de seminarios web de otoño en Zoom. Puedes escanear el código QR para inscribirse. Abajo encontrarás el código QR para asistir a nuestro evento de casa abierta llamado Fall in Love with Cal State Fullerton. Aquí está la información de contacto de los departamentos más populares si es que tiene más preguntas sobre otros temas. Esto concluye nuestra presentación. Muchas gracias por haber asistido. Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con nosotros por correo electrónico o también puede ir en nuestro sitio web. También puede seguirnos en Instagram y YouTube. Muchas gracias por estar aquí y espero encontrarlos en el Cal State Fullerton. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.